Voy a resaltar, como lo he dicho en la Asunción, los valores de la Unión Cívica Radical. Hoy, la honestidad y la ética de don Arturo Ilia, el compromiso social de Rigoyen, el coraje y la valentía de Alem, la conducta de don Amadeo Sabatini y la democracia y el valor de las instituciones de don Raúl Alfonsín son nuestra guía para que el departamento pueda ser conducido con la honestidad y con los valores que nos han dejado nuestros próceres. Me parece importante resaltar la unidad, como decía Ramona. Hoy hay un gobierno provincial que lo único que busca es dividir la oposición, dividir el radicalismo. Es un gobierno que se ha quedado sin idea y sin gestión, donde los problemas de seguridad, narcotráfico, hacen mella en nuestra sociedad, donde la salud no tiene rumbo. Por eso, hoy Córdoba no está mirando a nosotros. La sociedad no está mirando al radicalismo. Así que vamos a trabajar con honestidad, con mucho trabajo y creando la próxima opción para el 2027. Como decía Gastón, venimos trabajando en conjunto, no solo con el Comité Departamental, sino que nos propusimos un trabajo coordinado, articulado. Los presidentes departamentales, los presidentes de circuito, los militantes, intendentes, presidentes comunales, legislador provincial, legisladores nacionales de nuestro partido para tener una agenda común, para unificar el mensaje, para articular el trabajo en territorio, porque tenemos vocación de poder, porque la única manera de cambiar la realidad de nuestros lugares es siendo ejecutivo, es gobernando. Y queremos proponerle a los cordobeses una alternativa concreta, sólida, en el 2027, con un trabajo consolidado en un proceso que no puede empezar tres o cuatro meses antes de las elecciones, que por eso ya hoy, y valoro mucho, venimos trabajando de esa manera. Pedirles el compromiso de acompañar a Ramona, de acompañar a Aníbal Beltramino, de acompañar a Marisa Verone, la cabeza de este comité, y a todos los demás, porque no es una tarea simple. Acompañémoslo con la idea, con el trabajo, es fundamental la articulación con nuestras autoridades, que vengan al comité, que compartan la realidad con cada uno de ustedes, que se lleven iniciativas, y que traigan información para poder hacer un trabajo sólido como oposición, y servirle a los morterenses. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!